vamos a sumar las instrucciones mira con el control el control usa 6 baterías esas las había puesto viene con sus reditas destornillador una propela adicional viene con las alas cargador con su batería las baterías duran aproximadamente unos 18 a 20 minutos cargador es para dos baterías puede ser una batería adicional aquí está el fuselaje aquí abajo va la batería aquí va el cable en esta área van las gomas que es el tren de aterrizaje las alas van aquí con un tornillito que viene en la bolsita el tren de aterrizaje estamos listos para volarlo hay que probarlo a ver como funciona es un poco liviano el de fondo no creo que con mucho viento sea bueno volarlo no creo que es el tren de aterrizaje sonrisa y y Gracias. Gracias.